Bueno, tengo el corazón encogido por todo lo que se ha leído aquí hoy. Bueno, este poema va dedicado a unas personas increíbles con las que tuve el placer de trabajar y ahora veréis de qué se trata. Hoy estoy mirando hacia el sur de los cuatro puntos cardinales y desde aquí veo la desgarradora estampa de un mar de sangre. Diviso tempestad y oscuridad y me huele a muerte que están matando la vida, el Mediterráneo nos lo advierte. Es evidente la tragedia y sin embargo, ¿a quién le importa? Dentro de un imperio en el que la lógica es tapiar la puerta y me desconcierta. No puedo encajar como a estas alturas del cuento el ser humano sigue siendo despiadado, violento y cruel. Me rompe por dentro presenciarlo, como a mi mar Mediterráneo lo han teñido de rojo y convertido en un cementerio y a diario, sin quererlo, se ha estado viendo obligado, sin remedio ni reparo, a tragarse zodiac a zodiac. No lo entiendo y entro en cólera y de momento nada cambia. Hemos fracasado absolutamente como sociedad, convertido en nimiedad el desplome del sur. La verdad del monte Gurugú nunca la reflejarán los medios. Al otro lado de la valla, un puñado de almas valientes se atrincheran, a la espera de una oportunidad remota de cruzarla, sin más objetivo que echar a patadas las miserias, cargando con el único equipaje de la esperanza. Nueve meses en el bosque o un día en alta mar, da igual. La muerte de algún compañero les estremece por los restos. Si lo hubieran sabido, nunca hubieran salido, o sí, quizás. Pero ya han llegado hasta aquí y nada les va a frenar. Ni un desafiante estrecho, ni las prisiones en las que luego los van a encerrar. Tampoco el monstruo llamado racismo institucional. Demasiados desiertos atravesaron como para dejar de creer en el mar. Yo, que los he visto de cerca y les he puesto nombres y rostros, tengo el corazón partido en dos desde que los conozco. Por dentro son idénticos a nosotros, os lo aseguro. Cayeron en el sur del mundo, es la única excepción. De aspiraciones humildes y modestos sueños, les mueve el solo empeño de trabajar, abrirse un camino al futuro, rodearse de los suyos, dormir con la certeza de que están en suelo seguro, y mueve muros la entereza y por ello se desviven. Una vida digna solo piden, como cualquiera de nosotras, pero al pisar tierra europea el proceso es tan tedioso, en un sendero agravioso a superar 20.000 enredos para conseguir ser alguien en un mundo que está enfermo. Hoy, al despertarme, sentí que algo en mí brillaba y recordé que había soñado con un Mediterráneo en calma. El sol, reflejado en las aguas, anunciaba un nuevo día. El acceso a la alegría era para todos por igual. Soñé que la policía ya no perseguía a manteros, las paredes de los CIE se fumaban y del suelo levantaban el vuelo Maxwell, Cuyate y Mohamed, Mamadou, Idrisa, Modibo, Aturrajamán y Moisés. Soñé que crecían bugambillas en la valla de Melilla y a miles de millas hermanas se abrazaban victoriosas. A mi frente el horizonte mostraba una primavera en la que el mundo era solo uno y se abrían todas las fronteras. Gracias. 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 Gracias.